Estamos con Lautaro, él tiene 17 años y va a votar por primera vez este 9 de junio. Bueno, Lautaro, consultarte primero, ¿por qué decidís votar ya que no es obligatorio? Buenos días, sí, la verdad que estoy muy contento que vaya a votar mi primera vez. Y yo elijo votar porque es un acto democrático, me parece que es algo que no identifica a todos los ciudadanos. Es como un deber más que una obligación, porque obviamente no estoy obligado, pero sí siento el deber moral de hacerlo. ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Qué estás experimentando? Bueno, al principio nervios por ahí, por decir la primera vez que voto. Pero bueno, más o menos uno ya sabe que va a votar, o por lo menos eso es lo ideal, ¿no? Que pueda escuchar las propuestas de cada candidato, puede evaluarlo, y que vea lo que le conviene a la ciudadanía, no solamente a uno. ¿Y qué mensaje les dejarías a los que tienen tu edad y eligen no votar? Que escuchen a todos los candidatos, que no se dejen llevar por lo que dice la gente, por lo que dicen los medios, y que analicen a quién quieren votar, lo que le conviene a la ciudadanía, no solamente lo que uno prefiere, ¿no?